Como cantante lírica que soy, puedo decir que la obra del maestro Jan Federico Neumann es muy importante para la parte vocal porque hay muy pocos compositores en el Caribe colombiano y específicamente en Barranquilla podríamos decir que es el único que ha compuesto canción lírica como Art, Son, Genero. La obra específica en sí no es una obra fácil de cantar, en cuanto a la abstención es un tanto exigente, pero en cuanto a la música y a los intervalos requiere cierta formación para poder prepararla y cantar. Es una obra bellísima, una obra valiosa porque respeta los acentos de la palabra. Entonces yo considero que hay que rescatarla y buscar cantarla y promocionarla a nivel nacional e internacional. Me dicen que tu boca es un joyero de corales y de los hijos ríen. Ríe y con besoro, que al final espero, si alguna vez en mi presencia ríe. Ríe y con besoro, que al final espero, si alguna vez en mi presencia ríe. Ríe y con besoro, que al final espero, si alguna vez en mi presencia ríe. Ríe y con besoro, que al final espero, si alguna vez en mi presencia ríe. Ríe y con besoro, si alguna vez en mi presencia ríe. Ríe y con besoro, si alguna vez en mi presencia ríe.